Ahora comienza, ¡Conéctate con gente buena! Si quieres sembrar para un año, siembra semillas. Si quieres sembrar para una década, siembra árboles. Si quieres sembrar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a tu gente. Atención viajeros y emprendedores, ha llegado la oportunidad que estabas esperando. Presentamos la nueva plataforma de Vivigan, que revolucionará la forma de viajar y ganar dinero. Sí, lo escuchaste bien. Ahora puedes planificar tus viajes con la ayuda de la inteligencia artificial, ahorrando tiempo y dinero al encontrar las mejores fechas, precios y opciones de hotel. Pero eso no es todo. Vivigan sigue trabajando para ti, incluso después que has reservado, ajustando automáticamente tus reservaciones para asegurar que siempre pagues el mejor precio posible. ¿Eres emprendedor o estás buscando un negocio rentable? Únete a Vivigan y monta tu propia agencia de viajes con una mínima inversión. No solo ahorrarás en tus viajes, sino que también ganarás el 100% de los ahorros generados por tus clientes. Aquí viene lo mejor. Con nuestra filosofía de regalar y no vender, puedes regalar membresías de la plataforma Vortex y ganar dinero sin la presión de las ventas tradicionales. Así es, solo regala y gana. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta revolución en el mundo de los viajes con Vivigan. Visita JRRomanMotivando.com hoy mismo y empieza a disfrutar con Vivigan la libertad de viajar, divertirte y ganar dinero como nunca antes. Diviértete, viaja y gana. El futuro de los viajes está aquí con Vivigan. Llama ahora al 407-279-8080. 407-279-8080. JRRoman, con su enfoque único y su compromiso inquebrantable con el crecimiento humano, continúa siendo una figura destacada en el mundo del coche. Su capacidad para desbloquear el potencial de la persona y liberar su auténtico poder es un recordatorio de que, con la orientación adecuada y la determinación personal, cualquier meta es alcanzable. En el mundo que a menudo parece estar dominado por incertidumbre y complejidad, JRRoman brinda una luz de esperanza y posibilidad. Su mensaje es claro, cada uno de nosotros tiene el poder de crear la vida que deseamos y el coaching es la herramienta que puede ayudarnos a hacerlo realidad. Conéctate con gente buena. Mis amigos, un placer compartir con ustedes. Estamos contentos, motivados, entusiasmados, siempre con la intención de enriquecerle su vida. Y nos acompaña el coach Gaby Ortiz. Es un placer, Gaby, compartir contigo, hermano. Buenas tardes, J.R. y un saludo a todos los que nos ven en nuestras diferentes plataformas. Si sabes qué, estamos en una etapa privilegiada. Al poder compartir contigo, tenemos más de 100 facilitadores en nuestro equipo, Gaby. Wow. Sí, sí, sí. Tenemos gente en México, en España, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia. Gente que, en Perú, acabo de terminar un conference con Perú, esta mañana estuve con México. Son facilitadores que están haciendo victoria. Tienen algo bueno que aportar. Qué bueno. Y cuando tú te unes con gente que tiene más pasión que tú, que sabe más que tú de un tema, te ayuda a crecer. Te impulsa. Sí, el Congreso Tecnología de la Nueva Economía, mis amigos que no lo pudieron ver, está en el canal de YouTube. Búsquenlo, suscríbase al canal, ponga la campanita para seguir enviando información. El tema de hoy es un tema que me apasiona. Se llama el arte del servicio inspirando desde el corazón. La parte de servir. El creer que dar es mejor que recibir. Cuando tú estás dando servicio, tú estás deleitando. Cuando tú estás dando servicio, estás resolviendo. Cuando estás dando servicio, estás aportando a la vida de una persona. ¿Cuán importante es el servicio, Gaby? Bueno, servir desde el corazón, eso es una oxitocina natural. Dicen que en estas áreas que nos dan, nos alimentan, nos sube el espíritu, nos pone contentos, lo que es la dopamina, oxitocina, serotonina. Se necesita un ingrediente que es dar, que es servir, que es hacer algo bueno por otras personas sin esperar nada a cambio. Le llaman altruismo, le llaman altruismo, en algunas ocasiones. Y eso, y eso, te devuelve nada más de dar una satisfacción que no, muchas veces ni el dinero lo puede, ni las cosas materiales. Es una satisfacción interna. Es una motivación intrínseca. O sea, se da, pero todo lo que sucede, sucede adentro. Y tenemos que empezar a entender que estamos trabajando con seres humanos. Y los seres humanos necesitan, es una necesidad, sentirse identificados, sentirse importados, sentirse atendidos. O sea, un bebé que tú no atiendes se muere. Y nosotros, por naturaleza, necesitamos la atención. Ahora, ¿quién nos atiende? ¿Y cómo nos atiende? Después de eso vamos a estar hablando hoy, del servicio y del corazón. Sí, cuando tú estás sirviendo, estás dando lo mejor de ti. Y eso produce confianza en ti, en la persona que te estás apoyando. Para eso tú tienes que tener iniciativa de aportar y sentir un sentido de realización. Cuando tú estás dando, te estás realizando. Hay un espíritu de generosidad. Y hay honestidad, hay transparencia. Cuando tú estás dando servicio desde el corazón, hay una generosidad, una bondad, el amor al prójimo. Estos son cosas fundamentales para poder servir auténticamente. Y yo empezaría por definir el perfil de un buen servidor. ¿Cómo lo podemos definir? Ese perfil de esa persona que sirve desde el corazón. Lo primero que tiene que, tiene que encontrar bondad en la gente. El ser humano normalmente, mucha gente que le dice, me lo ha dicho a mí, mi esposa me lo ha dicho a mí. Yo lo traigo al aire porque son conversaciones que tengo. Y me dice, es que tú te crees que todo el mundo es bueno. Así mismo me dice que tú te crees que todo el mundo es bueno. Pero para yo poder dar un buen servicio, yo tengo que ir ya con un pensamiento positivo. Que la persona a quien yo le voy a servir, no importa cuál sea el resultado, es lo que yo voy a dar. Y sale del corazón, sale sin ninguna agenda escondida. Sale natural, no está programado. Sale de un ser hacia otro ser. Pero aquí no importa cuál es el resultado. Aquí importa qué se está dando. Muchas veces nosotros tenemos que entender que muchas veces, ah, pero yo he servido. Sí, pero ¿cómo estás sirviendo? Estás sirviendo desde la excelencia. Porque también tenemos que mirar si yo estoy sirviendo, pero ¿cómo estoy sirviendo? ¿Qué estoy dando? ¿Cómo le estoy dando? ¿Cómo las otras personas me perciben? Son muchas preguntas que se tienen que dar ahí porque muchas veces dicen, pero ¿y por qué se enojó? ¿O por qué se molestó? ¿Por qué el cliente, en cierta manera, no conectó conmigo? Todas esas cosas debimos haberlas visto mucho antes de ver la reacción. Porque muchas veces, oiga, hay gente difícil, de carácter, por mejor que tú puedas servir. Pero aquí lo más que importa es lo que sale del corazón. ¿Quién tú eres? ¿Con qué tú te identificas? O sea, ¿cuál es el objetivo tuyo final? Que la satisfacción de la persona, que la persona salga satisfecha. Estaba yo en un lugar, no voy a anunciarlo porque se me dañó la impresora y voy a un lugar donde venden impresoras en Puerto Rico. Y le pregunto a la persona, mira, yo no tengo el recibo. Estoy acostumbrado a ir, ahí tengo que anunciar a Costco porque Costco yo tengo, soy miembro de Costco, así que yo lo anuncio. Y en Costco yo, no importa, yo voy allí y le digo, mira, yo compré más o menos hace tres meses atrás esto. Y ellos rápido me buscan por mi nombre y aparece, ah, mira, si lo compraste aquí, tráelo y te lo cambiamos. Y como uno está acostumbrado a eso, por lo menos yo estoy acostumbrado a eso, voy a otra compañía americana y llevo mi impresora. Y le digo, no tengo el recibo, pero sí sé que me llegó por e-mail, así que ustedes deben tener eso aquí. Y empieza, no, que llama aquí, que llama allá. Y entonces yo me pongo a mirar y digo, ¿qué le cuesta entrar a una computadora? Y, ah, pues llama este número de teléfono, mira, lo tengo aquí. Llama ese número de teléfono, pero si es la compañía. Entonces, ahí es donde yo, verdad, como psicólogo de industria organización me veo y digo, y perdónenme en esta porque me la voy a tirar este, pero yo siempre he dicho que si algún día yo trabajo en alguna compañía, yo voy a ser el supervisor de, de, ¿cómo se llama? De servicio al cliente. O sea, yo sé que en seis meses yo voy a ser el supervisor del servicio al cliente porque a mí me gusta servir. A mí me gusta que la gente diga, o sea, no, ah, oi, Gaby, no, yo represento a la compañía. O sea, una vez a mí me contratan, yo represento a la compañía, así que en qué le puedo ayudar, en qué yo le puedo servir, cómo yo le facilito al cliente. Eso tiene que estar integrado dentro del ser humano. No son destrezas aprendidas. Esto no es una destreza, esto no se aprende, esto se siente. Y una vez tú quieres conectarte con un ser humano y que quede satisfecho ese ser humano del servicio que tú le estás dando, ahí es donde tú le metes el servicio con el corazón. Tú hablaste en una ocasión del carácter de la persona y el carácter de un buen servidor. Se define por esas cualidades de la empatía, la integridad, el respeto, la responsabilidad en sus acciones y ese espíritu de generosidad. Hay una humildad, un compromiso de dar lo mejor de uno para ayudar a la persona a satisfacer una necesidad, a resolver un problema. Y yo creo que eso, hay gente que ya lo tiene, viene en los genes. Hay otros que lo tienen que desarrollar y hay otros que lo tienen que aprender. Yo estoy buscando un libro aquí rapidito, que debo tenerlo cerca. Hay un libro que habla de servicio. Sí, que habla cómo servir a personas difíciles. Ah, qué bueno. Muy interesante. Ese tema a mí me gusta porque yo hice una conferencia de identifiqué 78 tipos de municipios, de 78 tipos de personas difíciles. Sí. Entonces, y disculpa, termina para... Y en la conferencia decía, uno por municipio, como Puerto Rico tiene 78 municipios, en ese caso lo aplicábamos. Pero sí, hay una gama de personas que están todas llamadas para sabotear, están todas llamadas para paralizar, para explicar por qué no quieren asumir responsabilidad. O sea, no les toca, eso no es mío, eso es de otras, eso tienes que llamar allá, por eso aquí nosotros lo resolvemos. Y esa parte de saber leer el que tiene el espíritu de servicio, el carácter de servicio y el que tiene el espíritu de rechazar y sabotear. La pregunta más interesante que yo le hago a una persona que yo quiero servir y que es un poco resistente es, ¿cuál es la mejor manera de yo saber cómo puedo satisfacer lo que usted necesita? Se enmudecen, se enmudecen, lo desalmo, porque muchas veces nos ponemos, ¿sabes? El que no sirve con el corazón va a servir desde protegerse, desde lo personal, no, esto es personal. Miren queridos de mi corazón, cuando nosotros ponemos el corazón en el servicio, hay como un escáner, lo tenemos, ¿sabes? El servidor que sale del corazón viene con un escáner que puede discernir y mirar a la persona que yo voy a servir y cuáles son las maneras más asertivas de yo poder llegar al corazón de la otra persona. Porque cuando servimos del corazón, lo que nosotros queremos es ir directamente a las emociones del otro. Eso se llama inteligencia emocional y poder satisfacer hasta, mira, aquí es verdad, entre nosotros dos, hasta traumas que tienen. De sentir, ¿sabes? Tienen esta prepotencia, pero son gente que ha sido herida y que ha sido lastimada. Y en un servicio nosotros podemos transformar el corazón de alguien, en un solo servicio, con una sola palabra, con ser humilde. Muchas veces el servidor no es un esclavo, es un servidor. Ahí es que está el problema, tú tocamos el problema de servidumbre. Que mucha gente piensa que el servir es someterse a la persona, es ser un esclavo de la persona, ser un siervo, un sirviente. Y no, no es eso. Cuando tú lo ves así, no dejas de ser amable, dejas de comprometerte, dejas de ser tú, porque te conviertes en víctima. Y lastima la relación con ese cliente o con esa persona. Lo más importante del servidor es saber se identificar el mismo. Una vez tú sabes quién tú eres y qué tú quieres dar. A ver, ¿qué tú quieres que la otra persona se lleve en esa experiencia? Porque es una experiencia. El proceso de servir es una experiencia para dos personas. Para el que da, porque te valida como servidor. Pero para el que recibe, porque se llena. Porque impacta, transforma. Una persona que sirve del corazón tiene la capacidad de transformar el ambiente y las personas que están ahí. Y las personas que están mirando, querido JR. JR. De momento ve esta interacción y tú ves al cliente ahí y tú ves al servidor. ¿Pero cómo yo le puedo servir? ¿Cómo yo puedo estar? Y la gente que está alrededor le empieza, se mete y dice, pero vamos, calma. Ese muchacho le quiere ayudar. Escúchelo. Y eso no está transformando solamente a la persona que está ahí. Está transformando todo un contexto, toda una sociedad, niños, personas adultas. El poder de un servidor que tiene el corazón es un poder bien especial y único que puede transformar no solo ambiente en ambiente, sino que puede transformar el corazón de otra persona. Y la mayor felicidad es la satisfacción de poder haber hecho lo mejor que pude para ayudar a esta persona. Ese espíritu de servicio es el que hay que rescatar. Y las empresas lo necesitan, los hospitales, las escuelas, todo servidor necesita repasar y ver cuán efectivo está siendo en el servicio que está dando. Y saber que ese cliente o esa persona me va a servir para yo aprender y para yo crecer. Cuando tenemos una persona difícil, yo digo siempre, me están probando la paciencia y me va a ayudar a crecer, porque voy a aprender cómo pegar con esa persona difícil. Bueno, lo que... Perdóname, sí, J.S. La meta es crear conciencia hoy de que tenemos que mejorar nuestro espíritu de servicio, que tenemos que servir desde el corazón, de lo mejor de lo nuestro, sin esperar nada a cambio, con la mejor intención de enriquecerle la vida a esa persona y resolverle. Eso te va a garantizar que vas a tener trabajo por el resto de tu vida. El liderazgo se prueba, querido J.L. El liderazgo se prueba y se prueba con fuego. Sí. O sea, el liderazgo no se... Nosotros hemos vivido la vida, tú un poquito más, ¿verdad?, que yo, en cuanto a experiencias. Pero nosotros hemos vivido la vida leyendo liderazgo, aprendiendo de mentores, teniendo esta plataforma. Pero no es hasta que enfrentamos nuestra realidad con otro ser humano que nos damos cuenta cuánto hemos aprendido y cuánto nos falta por aprender. Y se nos prueba. Es la mejor forma de decir, ¿en dónde estoy? Estoy poniendo en práctica todos estos elementos que he leído por tanto tiempo. O cuando voy a una conferencia. O sea, vamos a una conferencia y hablamos. Y se ve muy bonito porque viene de conocimiento. Pero cuando tú llevas el conocimiento a la acción, cuando la gente puede mirar y decir, wow, lo que J.R. o Gaby hablaron en este programa, por alguna coincidencia, yo los vi en algún lugar resolviendo un problema. Y oye, déjame ver ese J.R. Fíjate, el señor que yo veo en el canal. Y pues mira, lo que él dice es... Lo modena. Es. Y es una distinción. El servicio es una distinción. La gente tiene que mirar. Y cuando te miran, la gente tiene que decir, él es servicio. Él es amor. Él trabaja el corazón. Se requiere ver. La gente tiene que identificar la distinción del servicio simplemente porque te transpira por los poros. Se tiene que ver. No puede ser simplemente un concepto académico. Es un concepto práctico y académico. Hemos dicho anteriormente que la confianza se aprende, la confianza se practica, la confianza se modela y la confianza se contagia. Y precisamente el servicio genera confianza porque hay gratitud de la gente que recibe el servicio, satisfacción, hay alegría. Si a ti te resuelve un problema, tú te sientes alegre. Caramba, me resolvieron esto. Le podemos decir a la gente que nos ve en diferentes plataformas que nosotros podemos practicar esto del servicio desde el corazón. Mira J.R. Desde abrir una puerta, aunque sea un mismo caballero. Abrir una puerta, eso es servicio. El que de momento alguien esté llevando un carrito y no lo pueda desencajar y de momento uno le da el suyo, eso es servicio. Son en las pequeñas muestras de servicio que nosotros nos engrandecemos. Donde tú ves una sonrisa y te dice gracias. Y mira, hay gente que ni siquiera tú le abres la puerta y pasan así con la nariz bien alta y te dicen las gracias. Pero si te da la satisfacción de que sale natural, no es para que la gente me vea, es que sale natural, me diga gracias o no me diga gracias, mi disposición, mi distinción de servidor desde el corazón siempre va a estar ahí porque ya es algo que esté integrado en el ser humano, que lo tiene. Yo escribí un libro sobre el arte de servir, no sé si tú alguna vez chocaste con ese libro. Fue muy interesante esa experiencia porque ese era uno de los seminarios que más yo ofrecía en los tiempos que hablábamos. Pensaba que hubo una época de muchas conferencias y lamentablemente lo tengo aquí, pero tengo como 50 libros. Pero el tema de servir para mí me parece, entonces hay un perfil de las personas que están programadas. Yo no sé si tú has ido a los bancos o antes cuando uno iba a los bancos que decía próximo y el tipo cogía el papel, ponchaba y te lo daban y próximo, ni te daba la buena tarde y hasta la próxima. No te saludaba, si era un automático, ¿no? Está el que es muy influyente, que le gusta, le gusta servir, pero no necesariamente está preparado para servir. Siempre me acuerdo cuando la República Dominicana comenzó la industria del turismo, pues yo iba y era exquisito ir allá los fines de semana para descansar. Pero muchos empleados de la agricultura pasaban al hotel a servir y no estaban preparados. Tú veías un espíritu de servicio, un deseo de que tú te sintieras bien, pero tú le podías pedir algo, por ejemplo, ketchup. Y el tipo se quedaba en blanco porque no leía lo que era un ketchup. Tú sabes, no puedes conseguir ketchup. No había, no retrataba eso, porque ese no era su vocabulario, venía de la cultura de la agricultura. Te estoy hablando de 30, 40 años atrás, ¿no? Hoy la industria de la República Dominicana Turística es de las mejores de Latinoamérica y ya tiene un crecimiento espectacular. Da gusto ir a esos paradores de Punta Cana, las romanas, siglo XXI. Está el que es perfeccionista exagerado, que siempre está buscando el error. No sé si conoces gente que por más que tú lo complaces, siempre te busca lo que no quedó perfecto. Los obsesivos compulsivos, le llaman eso. Sí, que está buscando siempre las cuatro patas del gato y quiere explicarte por qué no estás bien. A pesar de que lo has hecho bien, ah, pero se te quedó esto. Sin embargo, hay otros que son servidores de corazón, servidores de genuinos, que lo que buscan es deleitarte. Y servir es deleitar, servir es facilitar, servir es inspirar la gratitud, el deseo. Entonces, revísese hoy, el que está viendo este programa, cómo está sirviendo. Yo le sirvo a mi esposa, le sirvo a mis nietas o a mis nietos, le sirvo a mis hijos, le sirvo a mis clientes, le sirvo a mis vecinos, a mis amigos. Porque esa es la vida. Esa es la vida, el servir, el dar. Eso es lo que te da significado. Entonces, eso te genera una cultura, un carácter. Y entonces hay que verificar si tenemos una cultura y un carácter de servir. Y si no lo tienes, debes desarrollarlo porque te va a ayudar a crecer. Claro, sí. Y te va a ayudar a disfrutar, porque se disfruta el proceso de poder apoyar. En una crisis de liderazgo como la que vivimos, automáticamente hay una crisis de servicio. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo creo que el que sirve desde el corazón ya tiene garantizado la paga. La paga. Y la paga es la satisfacción personal de que lo estás haciendo bien y que lo estás haciendo desde el corazón. Es un elemento místico, misterioso. Porque solamente lo experimenta la persona que lo está haciendo. Claro, alrededor lo que va a crear es un espacio, un contexto de bienestar. De bienestar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero quien sirve desde el corazón ya desde ahí, ya desde simplemente tener la acción de servicio, ya pagó. No tiene una recuperación para ti. Lleva ventaja y no hay quien lo alcance. Ya se fue al frente. Las empresas están conscientes que tienen tanto sus clientes internos como sus clientes externos. Cierto, cierto. Que tienen que trabajar primero con el cliente interno, buscar un talento satisfecho, motivado, para que pueda servir afuera al cliente externo. Cierto. Lo que pasa es que las empresas muchas veces no invierten tiempo y dinero en esa cultura. Y cuando sale la gente a servir, lo que hacen es castigar y maltratar a ese cliente. Lo cual causa que un cliente enojado se lo va a mencionar a sobre 20 personas si no lo pone en Facebook. Y 20 personas se lo comentan a 3 que son 60 y 60 se lo mencionan a 2 que son 120. Eso significa que es una cadena de gente que se enteró de que no tuvieron una buena experiencia. Ahora mismo tú contaste una y se va a enterar mucha gente que tuviste una buena experiencia en un lugar y acá igual tú no tuviste tan buena experiencia. Mira, como profesional de enfermería, yo soy enfermero graduado también, hay un elemento que tiene el profesional de enfermería que suena altruista, pero el no centrista, disculpame la expresión, suena el no centrista en cuanto a la profesión, pero es lo que tenemos. Y es el factor biopsico-socio-espiritual. El profesional de enfermería puede ver la persona holísticamente. Y todo el mundo habla de holismo y de mirar las personas desde el homeless, pero el profesional que está adiestrado para mirarlo de esa manera es el profesional de enfermería. ¿Por qué? Porque el profesional de enfermería no es un médico, pero puede hablar con un médico. No es un psiquiatra, pero puede hablar con un psicólogo o un trabajador social. Puede hablar con un experto en fe, aunque no sea un experto en fe. O sea, ellos tienen el vocabulario general para poder hablar con el paciente y tener un equipo externo, que es ese equipo interno, ¿verdad? Ese cliente interno. Y yo recuerdo cuando yo supervisaba, y yo sé que nos queda poco tiempo, este programa yo creo que se va a ir para el próximo lunes también. Recuerdo que yo hacía muchas alianzas con las diferentes oficinas. Farmacia siempre tiene encontronazos con enfermería. Laboratorio, encontronazos con enfermería. Porque ellos hablan farmacia, ellos hablan laboratorio, ellos no hablan enfermería, no tienen lenguaje, pero enfermería sí habla el lenguaje. Entonces, las alianzas eran bien importantes cuando tenemos un cliente interno, porque una vez yo entienda cómo son los procesos del otro cliente, ¿cómo es el proceso de farmacia? Y yo iba donde la directora y le preguntaba, ¿por qué molesta tanto esto? Ella me decía, no, Gaby, lo que pasa es que el enfermero debería estar. ¿Y en dónde nosotros podemos hacer esa alianza para que usted salga satisfecha como cliente interno? Y yo también. Entonces, yo hacía mis reuniones. Dice, farmacia espera de nosotros esto. Y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Y entonces, ya era más fácil dialogar. Ya era más fácil entender por qué habían procesos que farmacia no entendía porque no hablaba enfermería. Y habían procesos que enfermería no entendía porque no hablaba farmacia. Así que encontramos un idioma en común para que ese cliente interno, que es el que está todo el tiempo, el cliente externo entra y se va. El cliente interno es mucho más importante porque ese es de las relaciones diarias. Si ese cliente interno no se mueve, el cliente externo no recibe el beneficio. Oye, ¿sabes qué? Se nos acabó el tiempo. Se fue el tiempo, dale, dale. Pero yo te veo en la próxima para seguir hablando de esto porque es importante. Estamos de ahí. Compartir contigo. Te deseo mucho éxito y bendiciones. Gracias. Ok. Cuídate. Nos vemos. Conéctate con gente buena. Vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. Me siento fuerte, sano y feliz. La vida me sonríe, ya lo ves. Estoy contento, motivado y en paz. El camino se ilumina, nada me detendrá. Vamos por más. Todavía falta mucho. Con cada paso firme el mundo es nuestro. Entusiasmado, no hay nada que perder. Vamos por más. Vamos por más. Tenemos mucho por hacer. Cada día es una nueva oportunidad de lograr los sueños, de alcanzar la verdad. Con energía y pasión todo se puede. El futuro es brillante. Mi corazón lo siente. Vamos por más. Todavía falta mucho. Con cada paso firme el mundo es nuestro. Entusiasmado, no hay nada que perder. Vamos por más. Tenemos mucho por hacer. Vamos por más. Todo va a ser. Nada nos detendrá. Juntos somos más fuertes. Cada obstáculo es solo una lección en el viaje. Con fe y esperanza, todo es posible. Vamos a lograrlo. Es nuestro destino. Vamos por más. Todavía falta mucho. Con cada paso firme el mundo es nuestro. Entusiasmado, no hay nada que perder. Vamos por más. Tenemos mucho por hacer. Fuertes a mi feliz, así quiero vivir. Con el corazón abierto, listo para sentir. Motivado y entusiasmado. Vamos a triunfar. Todavía falta mucho. Vamos por más. ¿Has oído hablar que tus acciones hablan más fuerte que tus palabras? Entonces, ¿qué crees? Confían en ti las personas por las promesas que haces o por las promesas que cumples. ¿Dónde es que damos nuestros ejemplos más impactantes? ¿En la iglesia? ¿No sería sorprendente el descubrir que estemos dando nuestros testimonios más fuertes, por ejemplo, en la manera como manejamos nuestras empresas o en cómo nos portamos en casa? ¿Estás haciendo tu trabajo en forma mediocre? ¿Estás tratando mal a la gente, viviendo con extravagancia, engañando con los impuestos, fallando en tus promesas? Recuerda que tus acciones hablan tan fuerte que no se pueden oír tus palabras. Si decimos que somos cristianos pero nos falta integridad, incluyendo la financiera, ¿qué tipo de ejemplo estamos dando a los que nos rodean? Bienvenidos a Motivando.com Hola, te saluda J.R. Román y quiero darle la bienvenida a Motivando.com Gracias por ser parte de nuestra comunidad. En Motivando.com encontrarás valiosos recursos, artículos, herramientas que te ayudarán a tu desarrollo personal. Nos encantaría que explorara nuestro website Motivando.com Te va a dar herramientas que van a enriquecer tu vida. Para seguir mejorando, me gustaría que llenaras una encuesta para poder conocer cuáles son tus necesidades y cómo podemos ayudarte para ofrecerte herramientas que van a ayudarte a crecer y a desarrollarte. Gracias por unirte a Motivando.com Estoy seguro que vas a reconocer las herramientas que te van a inspirar y te van a motivar En cada rincón de Motivando.com hay algo especial para ti Bienvenidos a nuestra comunidad, todavía falta mucho por hacer Motivando.com, descubrirás tu máximo potencial Te saluda JR Román Realmente conoces el virus del desánimo Estamos rodeados de personas que están programadas para hablar de problemas y no de soluciones Estamos rodeados de personas que nos están explicando el por qué no se puede Nos están explicando que las cosas están difíciles Cuando alguien me dice a mí que las cosas están difíciles, yo le pregunto comparado con qué Porque si tú vives en una casa que tiene aire acondicionado, tienes automóvil, tienes comida, tienes gente que te ama Hay un hospital, hay sistema educativo, hay tres millones de personas en el planeta tierra que hoy están viviendo con dos dólares al día Nosotros lo tenemos todo y estamos enfocados en la crisis, estamos enfocados en la adversidad Ese espíritu de desánimo tú lo empiezas a romper cuando cambias tu círculo de gente Tú eres el resultado de las cinco personas con quien más tiempo pasas Si son personas que están llenas de entusiasmo, de alegría, de confianza, ese entusiasmo se te va a pegar Esa confianza se te va a pegar Ahora, si estás rodeado de personas que siempre te están explicando el por qué no se puede, se te va a hacer muy difícil Por eso yo te invito hoy a que te pongas en dieta mental En mi libro Motívate, yo hablo en el segundo capítulo, la importancia de mantenerse en dieta mental Hemos dicho antes que por cada minuto negativo que pasa necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad Mira a ver si puedes empezar a hacer declaraciones Yo tengo declaraciones en la mañana que dicen hoy va a ser un buen día, estoy rodeado de bendición, vivo en abundancia Para Dios no hay nada imposible Cuando tú tienes una afirmación de confianza y de certeza, neutraliza, eliminas ese desánimo Búscate gente que tenga más pasión que tú, búscate gente que quieran echar para adelante Búscate gente que te hablen de oportunidades Yo quiero ayudarte y también aportar a tu vida Por eso te invito a que visites motivando.com y buscay un botón rojo que dice conéctate por 21 días Te quiero regalar 6 seminarios para vencer el desánimo Vete y búscalo, te garantizo que cuando empieces a escuchar, a mirar, a leer, vas a empezar a cambiar la forma de ver el mundo Estamos en los mejores momentos de la humanidad, a pesar de las crisis Nunca antes habían existido tantos recursos, nunca antes habían existido tantas oportunidades Por lo tanto vamos a cogernos de mano, vamos a caminar juntos porque todavía falta mucho por hacer Muchos éxitos Comparte con JR Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida Podrás disfrutar de nuestra programación Motívate, transfórmate para reinventarte Rompe los bloqueos que impiden tu éxito Conéctate con gente buena Libera tus riquezas Prepárate, llegó el cambio Tecnología de la nueva economía Y mucho más Bienvenidos a la revolución del mundo empresarial Hoy te presentamos Expansión Franquicia La plataforma digital que está transformando el juego para las marcas de todo el mundo Estás listo para ser el protagonista de tu éxito Aquí las marcas exitosas, los inversionistas visionarios y los proveedores líderes a nivel internacional Se unen en una plataforma única Es el punto de encuentro donde los sueños se encuentran con la realidad ¿Quieres expandir tu marca como nunca antes? Expansión Franquicia es la respuesta Nuestro innovador método de migración al modelo de negocio de franquicia Es el más efectivo del mercado empresarial Te llevaremos de donde estás, ahora, a donde siempre quisiste estar Pero eso no es todo Expansión Franquicia no conoce fronteras Tenemos alianzas en todos los continentes Conformando la plataforma digital más conectada a nivel mundial Tu marca no tendrá límites ¿Estás listo para el siguiente nivel? ¿Quieres ver tu marca crecer más allá de tus expectativas más salvajes? Es hora de actuar Visita nuestro web en JRRomanMotivando.com Y descubre cómo puedes formar parte de esta revolución empresarial No esperes más para alcanzar tus metas Expansión Franquicia Donde los sueños se hacen realidad Llama ahora 407-279-8080 407-279-8080 ¿Estás listo para conocer a los líderes del futuro? La Academia de las Américas te invita a un evento único El miércoles 20 de noviembre a las 7 de la noche vía Zoom Serás testigo de cómo se forjan los líderes que transformarán el mañana No te pierdas el Congreso Identificando a los líderes del futuro Ven y descubre nuevas ideas Inspírate con historias de éxito Reserva tu hogar en JRRomanMotivando.com Slash eventos Y únete a nosotros el miércoles 20 de noviembre a las 7 de la noche vía Zoom La entrada es gratuita Academia de las Américas Donde los líderes del mañana Comienzan su transformación hoy Esperamos ¿Eres empresario, emprendedor o dueño de negocio? ¿Buscas llevar tu rendimiento personal y profesional al siguiente nivel? Tenemos la solución perfecta para ti Presentamos el programa de coaching especializado Una experiencia integral diseñada especialmente Para aquellos que desean triunfar en el mundo empresarial Con 7 divisiones claves Nuestro programa te ofrece las herramientas y estrategias necesarias Para mejorar tus habilidades Optimizar tus procesos Y alcanzar tus metas Todo con un enfoque práctico y orientado a resultados Aprende a comunicarte con impacto en nuestro coaching para hablar en público Estructura y escribe tu propia obra maestra en Coaching Escribe tu libro Fortalece tu liderazgo y gestión equipos exitosos con Coaching Liderazgo y Coaching Equipo de Trabajo Y lleva tu productividad al siguiente nivel con Coaching en Inteligencia Artificial Este es el momento de potenciar tu crecimiento personal y profesional Únete al programa de coaching especializado Y transforma tu vida y tu negocio El éxito está solo a una decisión de distancia Para más información visita JRRomanMotivando.com O llama al 407-279-8080 Inscríbete hoy y comienza a construir el futuro que siempre has soñado Yo te reto Y no solo yo Los buenos te retamos Porque tienes herramientas extraordinarias para actuar Inventarte, reinventarte Y siendo disciplinado y comprometido con tus metas Te conviertes en una gota poderosa de una ola poderosa Al bien no lo para nada ni nadie Porque los buenos somos más Hasta aquí el programa Conéctate con gente buena Te esperamos en nuestra próxima presentación Rodéate de personas que enriquezcan tu vida Síguenos en JRRomanMotivando.com ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina